¿Qué hace? Vale Estas se van a encontrar con el grupo de Joel ¿Con el hermano? ¿Con Joel? Por aquí Estoy mirando a ver si hay algún coleccionable o algo Vale Vale No sé si estoy yendo por el camino correcto No sé Es como muy grande todo Sí, creo que es por aquí Vale Mantén para tiras al suelo Vale, esto me mola Esto en el otro no estaba Y en este juego, en teoría, como la hierba está más alta Puedes esconderte ahí De los chasqueadores y de los humanos No, no, no está bueno Son mola Dejó embarazada a Mel F Los buenos cuernos Mierda Mierda Aún respiras Salud Salud Vale Mierda Ay, muerto Ay, tío ¿Pero aquí se puede ir? ¿Por aquí? No 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 Gracias, chicos Vale Mierda Joder Tengo que darle muchas veces Tengo que mantener Dios, qué guapo, ¿no? Dios, en la cara, tío Qué guapo Qué susto Joder Mueran los ataques, tío Mueran mucho Muelan bastante los ataques Otro más, tío Vale, L1 para escabullirse Vale, que guay En el otro te puedes escabullir en el otro juego Mola Mola, 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 vale Me gusta, me gusta Me gusta, lo de escabullirse me gusta Está bien En el otro juego no se podía hacer Vale Es que en el otro juego era, pegabas tres golpes Y te pegaban sí o sí, ¿sabes? En plan, era un poco eso Ven Me escabullo Hostia, pues casi Me escabullen la verdad Vale A ver Ok Perfecto Eh, mi vida Ah, vale Ah, pero tengo un montón de vida No sé si he hecho bien O sea, jugando el juego normal A lo mejor me lo podría haber puesto un difícil y todo Pero bueno, no pasa nada Me lo volveré a pasar ocho veces Mantener para curar Vale Ok Lo puedes cambiar Lo que pasa es que si lo cambio No me cuenta como que me lo pase en difícil O sea, pensaré una cosa Ahora imaginaos que me lo estoy pasando en fácil Y en la última misión me lo cambio en difícil, ¿sabes? No me cuenta el juego pasado como en difícil Ojo Alex Oh, linterna Muchísimas gracias Alex Por esa sub con Twitch Prime Muchas, muchas gracias Te agradece mucho, bro Thank you, thank you Bienvenidísimo, tío Cuando juguemos a Cuando juguemos a Fortnite Vale, os agregaré a todo lo nuevo Vale, no os preocupéis Hoy no será el día de jugar a Fortnite Mañana sí jugaremos un poco a Fortnite Supongo, ¿vale? Jugaremos todo el día de las tofas Y por la noche jugaremos un poquito a Fortnite Para hacer los desafíos Y para hacer cositas Vale Dios, me mola mucho lo de arrastrarse Me encanta O sea Me parece increíble Tío, ahí loco Hola Qué guapo Vale, el sonido mola también Ok Un saludo Face, Neptus Muy buenas ¿Cómo estás? Muchas gracias a todos Los que estéis por aquí Disfrutando del juegazo, gente Vale Levántate El puesto de vigilancia El puesto de vigilancia Es que ahí está Joel Y el Tomi ahí ¿No? En principio Se corren muy rápido Los personajes Vale Estarán cerca Por aquí no hay nada Hay que ir por aquí En teoría ¿No? Me regalo para escuchar Vale Ahora no está tan cheta Como el otro ¿No? El otro está mucho más cheta Vale Joder Estoy registrando todo A ver De momento Acabo de empezar Entonces tampoco he pasado Por muchas zonas A ver O sea Quiero Quiero O sea La verdad es que juego El The Last of Us Siempre lo hago En plan Viendo Mirando todo ¿Sabes? Siempre Así que voy a tardar Más de lo normal Seguramente Vale El baño este Nada O sea Quiero pillar Todos los coleccionables Y todas las cosas Agachete Agachete Silencio No, no, no No te puedo Ok ¿Se puede hacer Speedrun de este juego? Hombre De poder se puede Supongo Pero No sé No tiene gracia No es un speedrun de este juego ¿Cómo le digo la espalda? Ese Ahora Vale Merci Juan Muchas gracias Eh, pero Mátalo Si le he dado el cuadrado Hace ocho años Ok Tengo calor Eh, otra bala Vale Vita está lleno Aquí teníamos más balas Perfecto Tengo mucho calor Un segundo Voy a encenderme esto Buah Es que Ahora me Tengo calor Porque Tengo la play Y el pc encendido Entonces Son como Dos hornos Encendidos Madre Me acuerdo Cuando jugaba a zombies En la play Tío Vamos Me moría de calor Hasta un punto Qué locura La play Vamos Es mejor que una calefacción Os lo juro Joder Estoy perdida Vale Hay algo por aquí Nada Vale Mierda La cosa El modo cucha Está menos chetado Mira Solo se ve una Como una sombra blanca Vale Corre 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 No 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 Él está ciego El conmigo No No Y encima Te entretiene Sí ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Vale ¡Ay, ay! Ah, hay otro aquí Hostia, hostia, hostia Todo lo que hay Bueno, a este Vale Corre Corre No No me va a ver El otro Me ha visto Me ha visto Vale Esquivamos Ay, bien Sí, buenísimo Ya está Dios Ok Perfecto Por aquí ¿Cómo te va? Muy bien, Karma Muy bien Un Carmen Muy bien Vale Lo que pasa es que estoy llevando a una tía Que no sé quién es No sé qué está haciendo No sé lo que quiere No sé nada Entonces, como A ver Me importa muy poco esta tía Hasta que no sepa quién es Literalmente No sé No sé qué estoy No sé qué estoy haciendo Es Abby No, sí, ya sé que es Abby En plan Pero no sé En plan Quién es en la historia Cinemática Las cinemáticas Parece una peli O sea Vamos Es que estoy flipando Vale, ahora somos Joel Ahora No, sí Somos Joel Ahora Vale Ah, no Coño Es Ellie Parecía Joel Tío De la baja Ok Vamos Por aquí Te sigo ¿Echas de menos estar con él? ¿Con Jesse? No Llevabais mucho tiempo juntos Mira, Jesse es genial Adoro a sus padres Siempre serán mi familia Pero pusimos el piloto automático Oye, ¿por qué nunca habíamos hablado de esto? Qué guay No lo sé Supongo que no nos salía Tú nunca has hablado de Kat conmigo Bueno Es que no hay mucho que decir Kat ¿Tienes Kat? Me daba la impresión de que ella no te caía bien Otra chica, joder Madre mía No pierdes el tiempo Joder Vale Como artista tiene talento Ya es que me gusta ese tatuaje tuyo Qué amable por tu parte Y creo que no te convenía Hey, Manu Gracias por los 100 bits Muchas gracias, bro Vale Hola Hola Aaron Muy buenas Hola Alberto Vamos a investigar Por aquí tiene que haber algo 100% O no Joder Quiero encontrar algún coleccionable o algo Bro Ya me contarás Alberto Es por aquí No 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 Se están viendo Una ciudad Es otra ciudad Eso no ¿Qué te parecen las vistas? No No es tan mal No todo iba a ser malo ¿Y el registro? Vamos Vamos Hola Chian ¿Cómo estás? Es Andorra Te vas a enamorar Yo estoy enamorado de Eli Ya, Alberto No O sea No me hace falta ninguna idea Para enamorarme La verdad No No A ver ¿Con Jessy? Con Eugene Con Eugene Cierto Ah, Eugene Qué gracioso era Ah, sí Y me enseñaba cosas de electrónica Y de cableados Ojalá es para ti Con 73 años Ojalá llegara a los 73 años Nada Ok A veces más, tío Muchas gracias Es que de momento no estoy encontrando nada ¿Qué visto que es? Eh Una cachimba, tú Venga Primer coleccionable Con una cachimba Venga, va Supongo que esta pipa Era de Eugene Es mía Me la dio él A rotar Por cierto No tendrás un poco ¿Cómo? Pero a ver Eli A ver A ver Eli ¿En qué te has convertido? Por favor Eh, herramientas Igual que en el otro juego Nice Para mejorar Armas Mola, mola, mola A ver Solo le falta a Eli Escuchar Bad Bunny Y ya está Eli, por favor No A ver Vale Esto por aquí Ok Nada por aquí Nada por allá Vale Ok Joder A ver Tengo que leerlo O sea Si o si Dina Eugene Despejado Dina Eugene Hemos encontrado Un caballo Atrapado en el hielo Lo hemos sacado Nos lo llevamos al campamento Nos saltaremos El siguiente puesto Vale, día uno Despejado Un chasqueador en el sótano Del No sé qué Eliminado O sea Está Gref 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 y Bonnie Una cabra muerta Junto al asilo Días de sol Dentro Dentro había Tres corredores Los eliminamos Ok Grande Gref A ver Dina Eugene Un caballo En la carretera Principal O sea Bueno Básicamente aquí No dice nada Interesante La nieva La peor Vale Dina Eugene Hemos sacado Con tres corredores Por las afueras El resto Despejado Un ceo muerto Delante de la torre Parece que lo han mortido Vale Todo despejado Tormenta el río He visto huellas La seguimos hasta Un pequeño acampamento Había dos adultos Y un niño Que necesitaban Vale Tom y Joel Despejado Gref y Bonnie Despejado Dos chasquadores En la gasolina Los eliminamos Los demás Vale Vale Pues muy bien Perfecto Ok Ojo Listo Vale Es mi Se ve el pueblo ¿No hay? Esa es nuestra última parada Mira tú Ah no No es el pueblo Eso no está No está con Con murallas Pero para que quieren ir aquí Tío Esto de grande Tío El pueblo O no O es el pueblo El de la torre Sí Ahí está el siguiente puesto Hola a todos gente Hola Harold Cubi Morroco ¿Qué tal gente? A los caballos Vale No sé muy bien Para quien ir aquí Sinceramente Pero F La Dina Quiere que le pongan a cuatro No sé No sé yo Pero A ver Voy a hacer el chiste Todo el juego Lo siento Se llama el caballo Japán Qué guay Como la Mola Vámonos Vámonos Ojo Van las olas De las olas Creo que deberíamos morir Como ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace? ¿Qué hace? De viejas ¿Qué haces racha? ¿Y tú? Ni de broma Eres demasiado Eres por los cinco euros Pero bro No hace falta Tío Que me hace Me está mucha gracia ¿Qué pasa? Se te pira Muchísimas gracias racha ¿Cómo estás? ¿Tú sabes cómo vas a morir? 5 euritos Supongo que vas a matarme ¿Tú? Sí 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 Te he arruinado La broma Bien Let's go No Puede ¿Qué? Pues ya hemos llegado al pueblo Tío Qué raro Vida Vale Se están dejando loot En estas casas No me gusta No me gusta como Eh Desmontar Vale Puedo desmontarme Aquí hay un montón de coleccionables Pero easy Pero easy O sea Espérate Espera 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 Esto por aquí A ver Contrar Vale Que hay loot Que flipas Vale Estaba clarísimo Vale Eh Pastillas Ahí A ver Tengo 7 pastillas Vale Ok Perfecto Estas caravanas están bien Molan son Pasas portátiles Vale Nice ¿Crees que la gente viajaba mucho en estas cosas? ¿Tú lo harías? A ver Antes del brote, claro Me habría ido a recorrer el país O a ver otro país Seguro que por aquí hay más cosas Sigue soñando Jesse hablaba mucho de ir a Canadá Decía que había unas cataratas Moraría que hubiese un botón Para llamar al caballo Y que viniese donde Donde quiera ¿Sabes? De donde estés En plan Mira, 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 mira Madre mía Mira Más pastillas Madre mía Es que como Ya está Coleccionable Es buenísimo O no es coleccionable esto ¿No es una carta de superhéroes De las que te gusta? Ah, sí ¿Estás coleccionable o no? ¿Dejar? ¿Cómo que dejar? Me la he llevado, ¿no? Sí, me la he llevado Bueno Ya estaría Estas coleccionables Que guapo En el otro eran Collares Lucierna Y Mira Ahí también hay otra casa En el otro eran Collares Lucierna Y cómics de Ellie En este Mira, parece que son cromos Vale Nada, nada, nada Ni nada Creo que después Puedes subir el piso de arriba Eh, por aquí Por aquí Os lo juro que En los juegos Eh, ¿podría pillar algo aquí? Sí, una pastilla O sea Si el juego durará Veinte horas Yo voy a tardar Eh, treinta y cinco A mí me gusta siempre Mirar todo En plan Tranquilamente Buena nota Vale Leer Querido papá Noel Este año me he portado muy bien ¿Puedes traerme un perro grande? Quiero que cuide de mi papá Cuando vaya a buscar comida Además podría proteger la casa Contra los monstruos Y me haría acompañar Cuando papá se encierne en su habitación De qué va Curtis y Viper Creo que Creo que F Creo que F perro Y F padre Y F niño Pero yo No me estoy enterando De nada De la conversación Que están teniendo O sea Creo que están hablando Sobre una peli O algo así No sé Espera ¿Cuántas pelis de estas hay? Pues Creo que Cuatro Dios Creo que está todo looteado ya A ver Tenemos que ir a por la experiencia Siempre Siempre Sí Está todo looteado Vale ¿Has jugado el uno? Tengo el platino del uno Y la edición coleccionista O sea Solo deciros que este juego Es el Es mi favorito Y Llevo esperando este día Durante siete años Y ya está Dios ¿Qué guay? ¿Qué guay? Busquemoslos Para equipar un arma larga Vale Si el fusil de caza es el mismo Literalmente R1 para cambiar Ah vale Ah pero Vamos andando Pero luego Ah vale Por aquí podemos ir Hay uno ahí Otro ahí Vale Hay dos Ok Gracias Manu Por los 48 bits Muchas gracias bro Vale Tenemos un tío ahí Que guapos están los corredores Tío Que guapos están los corredores Están muy bien hechos Tío Las caras Y eso de los corredores Vale Pero por aquí no En plan No había más enemigos Por el otro sitio Es bloqueado Vale Por ahí se pueden ir No me entero Cuando tengo que Darle muchas veces O mantener Tío Ay 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 R2 Lanzamiento Atacar Perfecto Dios Vale Pues me daré mucho La buena de la juicia Ahora Buen tiro Por cierto Gracias Que dolor Nuestra entrada Estaba bloqueada Vale Herramientas ¿Cómo entro ese corredor? Soy yo O hay muy pocas herramientas Tío Buena pregunta ¿Cuál es tu récord De infectados Matados De patrilla? Fue En una Que hice Con Joel Hace un año Así Creo que fueron No sé Unos doce No hay salida ¿No? ¿Y tú? No hay salida Aquí Había un grupo De paso Vale Joder Ay no puedo volver Por aquí Ah por aquí A ver Si yo me cargo Uno Dina ¿Tú te puedes cargar Al otro? O toca hacerlo yo todo En plan Y tú eres inútil Te costó todo Vale Gracias Era algo Que quería saber En plan Quería saber Si mi compañero Era inútil Tenemos otro Por aquí A ver A ver A ver la cara Quiero verla Me encanta Vale Tenemos otro Tío aquí Hay otro Tío al fondo Vale Pillamos Lo matamos Hostia Dina haciendo Matando gente Vale Me encanta Vale Mola tío Mola que los demás Personajes que llevo Hagan algo Tío En plan Joder Está bien Mola Son bastante feos Los zombies No me liaría con ellos La verdad Ya están todos A ver Pero son majos Sí En plan Eso parece Aún hay que acabar Con los delitos O sea No sé Rodeemos el edificio Habrá una forma De entrar Son majos Los zombies ¿Dónde habrá la botella? Perfecto Eh No puedo cambiar La botella Por el ladrillo Espérate Yo quiero cambiar La botella Fuera esto Dame el ladrillo Yo soy más de ladrillo Ahí Vale En el fondo Tienen corazón Exacto En el fondo De Su cuerpo muerto Tienen corazón Ok Hay que subir por aquí Vale Vale Sube hombre ¿Por dónde vas? Que me tuve que ir un rato Bueno Están ahora Estas dos Yendo a un pueblo Para investigarlo O algo así Creo Hay un agujero Hay un agujero en ese tejado A ver Vale Vale Mira ¿Lo ves? Ok Vale Veamos cómo entrar ahí No sabéis En plan Después de jugar Al de la estafa Sonó el otro día Estás jugando esto No me lo creo Tío Os lo juro No me lo puedo creer Tío Ay Dios mío Espera A ver ¿Qué quiere hacer? ¿Qué hay que hacer? Ah Por aquí Coño No lo veía Vale Yo le daba A él Hostia Qué asusto Pero qué mal le da No lo sabe La chica esta Que es en plan Ah claro No lo sabe Porque Joel dijo Que lo mantuviera en secreto Y por eso lo tiene tapado Creo Puede ser No lo sabe No lo sabe Ella No lo sabe Vale Entiendo Entiendo O sea Nadie sabe En plan Joel Le dijo a él Y creo Que nunca dijera Lo que tenía En plan Por eso lo lleva tapado La mordida Para que Nadie Fuese a llevar La lucierna O que no encontrasen La cura ¿Sabes? Aquí dentro El camión Tío Vale Hostia Las pastillas Nota Que lea Señora Lo ruego Que me perdonen No era mi intención Nenirla Lo único que quería De su tienda Eran fármacos Su marido me atacó ¿Qué otra opción tenía? Mi hermanita No sentía los pies Necesitaba insulina La gente lo está Acaparando todo ¿Qué otra opción tenía? Espero que se lo iba Lo siento F Vale Supongo que esto sería casi Cuando empezó el apocalipsis ¿No? Pero ¿Y qué pasa? En plan Ahora que vamos a venir aquí ¿Dónde hay que ir? Si no hay ningún otro sitio ¿No puede ir? O sí Hola ¿Al tejado? ¿Qué tejado? ¿Ves como llegar al tejado? ¿Por encima del camión? No No ¿What? ¿Qué tejado? A ver ¿Por aquí arriba? Quizá Vale Me subo aquí Salto al... Sí, ya está Salto aquí Y llora ¿La otra me sigue o no? Vale, sigue Eh, no Vale 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 Vamos a usar esto Más balitas Daré muchas balas Porque estoy jugando en moderado Creo ¿Qué me pasa en la vida? ¿Qué es eso, rojo? ¿Qué es eso? ¿Lo veis? Alcohol Nice Los materiales son los mismos Poca vida ¿Eso es la vida? Pero la vida creo que se va ¿Estás desbloqueada? Ah, vale Tengo poca vida Porque me ha atacado antes El caminante Ese puede ser Sí Ah, vale Que la vida que me falta Es lo de arriba Ah, vale Vale No me ha quedado muy claro Eso Vale Me has quemado con el sol Voy Que no te hace falta Eli A ti Oh, los primeros chasqueadores Dios A ver A ver, a ver Los primeros chasqueadores Se vienen Vale Se puede ir por ahí La espora La espora significa Chasqueadores a la vista No lo sé Estamos encima Vamos a la planta baja Vale Que guay Quiero verlos Quiero verlos Quiero verlos chasqueadores ya Dime Oh, lo ha cao fuerte Vale Decidme que hay dagas en este juego también Y que puedo abrir puertas con dagas Ojalá La verdad Me encantan las dagas Claro Oye, Kristen Te he dejado mandanga En la caja fuerte La combinación es La fecha en que Mi buen chico Fue empleado del mes No lo vendas Si se lo de Ni se lo des a nadie Es para tu espalda, ¿vale? Que te mejores Vale, la he dejado pastillas Supongo Te he dejado A ver La combinación es la fecha En que mi buen chico Fue empleado del mes Vale Pero te voy a ponerlo yo La combinación Hola Te voy a ponerlo yo Vale, han mejorado esto Antes era simplemente Vale O sea que hay que buscar Como un cartel o algo ¿No? El primer de 2013 Nada Nada Aquí hay algo Hay que buscar alguna cosa Ah, ah, ah Vale Tiene que estar en algún sitio Ocho pastillas Joder Ahí sí Vale Nada Aquí Hay que instalar el código Aunque lo supieseis Tampoco Quiero ponerlo En plan Eh En blado del mes Vale Hay que poner O sea hay que mirar Un chico Porque En blado del mes Es un perro Vale O sea puede ser Febrero del 2013 Junio del 2013 O agosto del 2013 Vale Apuntarlo Cero 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 Dos Buah Espérate Vale Febrero Junio Cero seis Y agosto Vale Cero ocho Cero dos Cero seis Cero ocho Vale A ver Cero dos Eh Uy Veinte Que era 2013 Sí 2013 No es Cero dos Vente Del dos mil No Cero dos No Bro 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 Es Cero Cero seis Junio Del 2013 Ya verás que va a ser el perro Tío Ya verás que va a ser el perro Tío Cero ocho Veinte Del dos mil Trece Es el perro Tío ¿Por qué? ¿Por qué un perro es? Empleado del mes Tío O sea No entiendo nada ¿Qué mes es el perro? Julio Vale Es Cero siete En fin Cero siete Del dos mil Trece Dos mil Trece Vale Que si no me equivoco Creo que julio del 2013 Fue Cuando sacaron el de las tofas uno Puede ser Ostras Ha funcionado Puede ser que en julio del 2013 Sacase el de las tofas uno Y que tenga esa referencia Este puzzle Tienes treinta y tres Suplementos Vale Pastilla Pastilla Vale Puedo mejorar algo ya Velocidad de movimiento En modo escucha Te voy más rápido Vale Para sentir enemigos cercanos Nada Botiquines más rápido Aumenta la rapidez Para usar botiquines No Aumentos en el máximo La salud Creo que no la voy a mejorar Porque al ser modo normal No creo que sea necesario Tener mucha vida Te voy mucho más rápido Que en el modo En el modo escucha Pero si lo mismo ¿No? Velocidad de movimiento En el modo escucha Velocidad de movimiento En el modo escucha Eh trofeo O sea Que raro O sea Que tengo que mejorar todo Que raro Pues vale Ok Es muy raro No me deja elegir Estas cosas Vale Eh ¿Por dónde es ahora? ¿Hemos venido aquí o no? No, no hemos venido aquí Creo Quiero oír Los primeros chasqueadores Ah, sí Sí, sí ¿Cómo he venido aquí o no? Sí, ¿cómo he venido aquí? Vale Por aquí ahora No, pero ¿Aquí no se puede ir? Estoy perdido ¿Dónde tengo que ir? Vale Eh Bro ¿Qué cojones, tío? Porque no veo salida ¡Loco! Que no veo la salida ¿Estoy ciego o algo? Por aquí arriba no es ¿Por aquí? No, pero ¿Por aquí por dónde venía? Creo ¿O no? Ah, no, no, no Espera, espera ¿Esto de aquí qué es esto? Vale Creo que es la otra brecha ¿Puede ser? ¿Por aquí es donde venía? Eh ¿Por qué me pierdo En sirios tan pequeños? Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Soy mongolo, tío Ay No, 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 no Ay, ay Ay, 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 ay Ay No ¡Adiós! ¡Qué guapo! ¡Dios! Es súper real Me parece brutal ¡Dios! ¡Me encanta, tío! ¡Qué guapos, tío! ¡Qué bien hechos, tío! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Gigi! ¡Son esos bichos! ¡Tos son los trastreadores, gente! ¡Y son increíbles! ¡WTF! ¡Qué guapos, tío! He flipado No queda ninguno, creo Vámonos ¡Vale! Eres un chasqueador Yo cuando duermo, gente Esto no lo he dicho nunca, pero... Cuando duermo y tengo pesadillas Hago esos ruidos por la noche mientras duermo ¡Vale! ¡Sí, páginas! ¡Te haré un regalo! ¡Un regalito! ¡Vale! ¡Mmm! ¡Qué dolor de muelo! ¡Elito! ¡Duras declaraciones! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Gracias! ¡Un molotov! ¡Las armas son las mismas! ¿Habrá alguna nueva? ¡Vale! ¡Vale! ¡Espasad! ¡Vale! ¡Vale! Hay que ir por aquí arriba Vale, aquí chasqueadores Y va a llevar él Buenas, Xavi, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué se han caído las tonterías? ¿Puedes apagar la lincerna? Vale, ahí tenemos el chasqueador que falta Avanza un poco más hacia la derecha Ahí, perfecto ¿Han visto? No, no, han visto, no han visto Me quedo un chasqueador y un oro normal Este juego se ve para PS5 Es que va a estar en PS5 y me lo voy a comprar también O sea, yo el de las topas 1 Lo tengo en PS3 y en PS4 Y el PS2 lo tengo ahora en PS4 Y cuando se haga la PS5 me lo volveré a comprar ¿Qué ha pasado? ¿Quién me está viendo? ¡Atención! Bueno ¡Qué buena! ¡Hostia! ¡Que te pincho! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué reino! ¡Ok! Ya está Vale ¿Cómo chillan? Es increíble ¿Aquí habrá algo o qué? ¿O de aquí venimos? ¿Vamos a descansar? Al próximo puesto de vigilante Ya nos toca Ya ves Eh, por aquí no está ¿O no? ¿O sí? ¿Nada? ¿Ves una salida? Pues... No sé Por ahí arriba no Ah, aquí Por aquí Vámonos 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 ¡Gracias!